Hola amigos y bienvenidos a mi canal de Gloria a los amigos Y el día de hoy les trajo una noticia Y es hora de estudiar un país de Chile Y comenzamos Según fuentes de InfoDefensa El vecino país del sur estaría interesado en los vehículos 8x8 Strike Una decisión apresurada para el ejército de Chile Desde hace ya varios años se ha masificado la implementación en el mundo De vehículos blindados de rueda en versión 6x6 y 8x8 Dada su mayor polivalencia y que los hace más acorde al tipo de combate moderno Es así como el ejército de Chile desea para su infantería mecanizada Comenzar el recambio de su ya desgastada flota de carros Mowa Con su versión 6x6 de fabricación nacional a principios de la década de los 80 Y su modelo más moderno de 8x8 fabricado por las fábricas maestranzas del ejército de Famae a mediados de los años 90 Ambas versiones tienen alta carencia de seguridad para la tropa y muy baja confiabilidad Dada la obsolencia logística de sus componentes En ese marco Chile ha iniciado en el año 2018 un estudio con la finalidad de renovar Parte de su inventario de vehículos blindados de rueda por uno más acorde a los requerimientos actuales Con polivalencia de empleo en los diferentes territorios del país Como así también en misiones de paz y para brindar apoyo ante catástrofes naturales Tan frecuentes en dicho país El pasado mes de octubre del 2021 La fuente de Infodefensa publicó un artículo Dando en cuenta la vista efectuada el 15 de octubre del 2021 A Ford Indiana Top Grab, Pensilvania Del comandante en jefe del ejército de Chile General Ricardo Martínez Para conocer las capacidades de los carros Strike 8x8 Del 56 equipo de combate de la brigada Strike De la 28 división de infantería del ejército de los Estados Unidos Públicamente es conocido que Estados Unidos tiene un proyecto en ejecución En relación a la modernización de su material Strike Plataforma Lab 3 Para ajustarlos de mejor forma a sus actuales demandas de uso Llevando el carro Strike al modelo Doble VV Holt De un casco plano en superficie inferior A un nuevo casco de doble en forma VV Que canaliza la fuerza de la explosión de minas terrestres lejos del vehículo Brindándole seguridad a su tripulación De modo de soslayar los nefastos resultados de este carro en Afganistán Es por eso que ya hace un tiempo se está ofreciendo parte de este material usado de excedente Sin esta mejora incorporada a distintos países latinoamericanos En simples palabras está vendiendo un vehículo sin protección anti minas Donde los norteamericanos tienen nezos afines fuertes en el área de defensa Y es así como previamente ha ofrecido actualmente este material al Perú también Que posee la versión Lab 2 Pero quedó descartado por ser material usado Y no estar de acuerdo con las especificaciones que busca el ejército del Perú Y mientras que para Argentina el Congreso de Estados Unidos aprobó la venta de 27 vehículos En tanto que luego de la visita del general Martínez a Ford Indiana Gape Y el interés demostrado por esta autoridad chilena Se han generado las condiciones para iniciar un ofrecimiento formal Para que Chile obtenga los carros Strike de segunda mano Más equipamiento y soporte logístico asociado Proyecto Cromo para la renovación de la flota El proyecto como tal del ejército de Chile se denomina Cromo Que como se describe en el primer párrafo del presente artículo Corresponde a un proyecto iniciado en el año 2018 Para la renovación de su flota Mowan Siendo la dirección de proyectos e investigaciones del ejército La que lleva la tutela del trabajo Y que ha solicitado a la fecha a las empresas de rubro Tales como General Dynamics Land System Patria Krautman House Ibeco Defense Otocar Y Mowan Y otros Fuentes internas han tomado con algo de desconcierto La intención anticipada por la decisión de compras Por un trato directo Vía FMS En atención a que el proceso de preparación de los antecedentes necesarios para la adquisición Aún no han sido finalizados Es así como algo tan relevante como son los requerimientos técnicos No estén siendo validados internamente Por otro lado existe la atenta mirada de las empresas que aportan sus ofrecimientos por RFI Las cuales esperan competir con ofertas de vehículos nuevos y tecnológicamente superiores Con una vida útil de 30 años y que incluye en general por diseño La protección de carro en forma BV Y su tripulación contra minas terrestres Muy por encima del Strike Y el nivel de estándar nivel 3 Que tiene el kit de protección agregado Para mejorar su característica por diseño Material con vulnerabilidad para las tripulaciones La singular impronta que está impulsada por estos días en Chile Para concentrar la compra de este proyecto vía FMS Antes del cambio de puesto del comandante del jefe del ejército de Chile Que va a ser el 9 de marzo Ha generado internamente un grado importante de incertidumbre Ya que algunos piensan que los criterios del nuevo mando Cuando asume a su puesto Podrían generar cambios inmediatos en esta decisión En razón que es un proyecto que aún debe cumplir etapas vitales De un proceso de adquisición Lo que también no es menos relevante A la hora de que los recursos invertidos sean auditados Por los órganos fiscalizadores del estado Y que la opción del Strike vía FMS También implicaría optar por una vida útil Acotada de máximo de 20 años Versus 30 o más años para vehículos nuevos Sin embargo, lo más relevante para meditar más pausadamente Sería adquirir un material con serias vulnerabilidades En la seguridad física de su tripulación Debido a su inadecuado performance Del fondo del casco del carro contra minas terrestres Las críticas internas Dura erigen la pregunta ¿Por qué existiendo recursos para acceder a la última tecnología en blindaje Se está optando por uno que no demuestra o no protege adecuadamente al soldado chileno? Y sobre todo en el caso de los americanos en el país del norte de Afganistán ¿Por qué ahora estos carros Strike vía FMS si lo harían? Y que dicho sea de paso Fuesta la razón clave del cambio o rediseño del fondo de sus cascos Por parte de los Estados Unidos Y que no los está ofreciendo a Latinoamérica y especialmente al país de Chile Y bueno amigos, finalizo el video sin antes saber sus opiniones sobre esta gran noticia Y qué ventajas nos tendría de parte de nosotros adquirir nuevo material con estándares OTAN Como nos están ofreciendo las empresas PAR o TOCAR entre otras Y no se olviden suscribirse, comentar y activar la campana de notificaciones Hasta la próxima